Hola chicos, buenos días. ¿Cómo estamos? Lo primero, disculparnos por la ausencia esta última semana que la idea era poner un vídeo a la semana por lo menos y nada, la semana pasada la verdad es que tuvimos un montón de lío aquí en la nave y no hubo manera de pararnos a grabar. Pues hemos fallado. No te digo la que nos liaron los delirnifugados, al final ya está todo más o menos solucionado, pero bueno, ya lo visteis el vídeo que grabó José la semana pasada, con toda la pared llena de churretes, la parte de arriba, todas las chapas, estaba pues todo oxidado, se pusieron a echar agua ahí para limpiar y lo empeoraron. Vinieron después a echarle un tratamiento con ácido para quitar el óxido y se quedó todo el ácido ahí arriba. No os cuento, no os cuento todo el tema. Así que nada, ya lo tenemos todo arreglado, decidimos cortar por lo sano, nos pusimos arriba, lijamos todo el suelo y le echamos una pintura antióxido y ya pues mira, nos curamos en salud, que realmente lo que tendríamos que haber hecho desde el principio, pero bueno, nos hemos dado cuenta cuando ya se puso todo naranja butano, ¿sabes? Pero bueno, así que nada, nos fuimos, nos vinimos aquí, pues se vino prácticamente toda mi familia, con un rodillo en mano. Primero le dimos una capa de imprimación al suelo y después ya la pintura antióxido. Fue nada, fue un trabajo de un par de mañanas aquí bastante intensa, pero bueno, se quedó todo listo, ya está el suelo precioso, ahora os lo enseñaremos. Y nada, ya nos están poniendo toda la instalación eléctrica en la nave, que todavía no tenemos luz, pero bueno, por lo menos ya están todos los tubos echados, los interruptores en su sitio, así que bueno, poquito a poco, ¿vale? Aquí como podéis ver, pues ya nos han puesto toda la instalación para las habitaciones, toda la instalación eléctrica, a la espera de poner pues todos los paneles sandwich por todo el perímetro y ya pues hacer los agujeros para poder pasar pues eso, todos los puntos de luz, los interruptores, los enchufes y demás. Ya está finiquitado. Además que nos ha quedado hoy un espacio genial, la verdad, se ha aprovechado al máximo. Lo único que nos estamos aprovechando es el pasillito este y porque nos hace falta para pasar, porque si no, así que nos está muy guapo, muy guapo. Tenemos un montón de ganas de ponerle ya los paneles y ve aquí la habitación de crías que se nos va a quedar inmensa. Y nada, el plan de hoy pues es básicamente poner la parte de taller porque lo de arriba va a tardar un poquito más, yo creo que por lo menos un par de semanitas más mínimo, vamos a tardar. Pero ya esta parte la queremos dejar lista, vamos, entre hoy y mañana. Vamos a intentar dejarla terminada. Así que nada, lo vamos a poner a sacar mierda, porque como veis hay montañas de mierda por todos lados. Y la cuba la tenemos ya un poquito al límite, pero bueno, la vamos a dejar colmada. Y nada, voy a darle todo al suelo, que el suelo pues está... hay aquí polvo para aburrir. Así que nada, me voy a mostrar yo garrafas de agua, fregona, escoba y de todo, y vamos a intentar poner esto de dulce. Así que nada, ahí os vamos contando. No veis la puta gana de roca como pica, chaval, tiendo todos los brazos. Y mira ahí, abemos suelo, ¿sabes? Obviamente está ahora mismo también súper guarro, pero mira. Ya se ve el suelo. Mira, lo que vamos a hacer es toda esta parte que está aquí, la vamos a pasar a aquel lado y vamos a barrer todo esto. ¿Cuántos cubos de esos verdes has sacado? Si no he sacado 10, no he sacado 10. Yo creo que 25 ya. Mierda, la que estaba antes dentro y ahora se va a hacer. ¿Pas aquí nos vamos a dejar hoy en la gobardada? Pues sí. Pero vamos, la pinta que tenía esto hace dos horas y la que tiene ahora, no es que no hay color, vamos. Ya, pues ya hemos pasado al trabajito fino. Rasquetita y quita todos los pegotitos que hay en el suelo, que se está quedando, vamos, sigue quedando mucho polvo. Pero ya no quedan ni gotitas, ni fugados, ni cemento, ni óxido, ni su puto malo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué gusto! Que hoy haces un plano agente gordo de la nave, para que se vea... ¡Por favor! ¡Mira! ¡Qué gozada! Ahora no tengo un guardazo. Mira, mira, mira. ¡Olé! ¡Chavá! ¡Vamos que nos vamos! Ah, bueno, vosotros no visteis la oficina, maldita sea. La oficina es nueva. Oficineta, bueno, nos falta obviamente la ventana y la puerta. Pero mira, ya tenemos oficinita. La mar de apañá. Vamos a ir, como ahí van a ir las moscas, vamos a estar trabajando con ordenador, viendo todas las moscas recientes. ¿Ya habéis visto nuestro cacharro de agua vintage? Es un dispensador de agua que puede tener perfectamente 60 años, ¿sabes? Pero bueno. No mal, sí, no mal, ¿no? ¿Cuánto le echas tú ahí? Pues se puede tener cerca de 80 años. ¿80 tacos? Pues ahí lo tenemos. Pues mira, una vez se queda fregadito, no es ganada tela, ¿eh? Obviamente el suelo en sí no es el suelo más limpio del mundo. Pero bueno, estas manchas ya que son manchas propias de la vejez, ¿sabes? Y es que no puedes evitarlas. La verdad que no, que estamos ya, el bolsillo lo tenemos ya con un boquete del tamaño de... En fin. Espero que nos estéis aburriendo mucho con el tema de la obra porque, hombre, esto en teoría era un canal de exóticos, ¿vale? Y al final lo que os estáis tragando de que si el indifugado, que si las chapas, que si las habitaciones, que si el suelo, que si las estanterías... Que al final parecen esto reformas a lo bestias, ¿ves? O bricomanía o algo de eso. Pero bueno, no os preocupéis que esperamos que de aquí a poco, ¿vale? Yo calculamos, por favor, que de aquí a dos o tres semanas así podamos estar ya funcionando. Los animales no sé si vamos a poder traerlos tan pronto porque tenemos que tener las habitaciones de arriba totalmente crematezadas y demás. Y ya todo bien probado para que no haya ningún problema una vez que esté todo aquí. Pero eso, dentro de poco pues tendremos, ya podremos enseñaros animales y un poquito más de vidilla de lo que nos gusta a nosotros, ¿vale? Que a nosotros también nos encanta esto, que parece que nada más que nos gusta limpiar y quejarnos de los albañiles, pero... De los albañiles no, nada más que de los nuestros del indifugado. Pero eso, pero tendréis contenido guay dentro del canal, ¿vale? Bueno, pues ya damos el día de hoy por finalizado. Ya tenéis aquí el suelo como lo hemos podido dejar. Ya vemos suelo de verdad. La verdad que tiene bastantes manchas, pero bueno, estaban ya así y no se puede hacer otra cosa. Pero bueno, el currazo que nos hemos pegado ha sido bastante gordo, ¿eh Miguelín? No está mal, no está mal. Así que... Bueno, nos vamos a comer que ya es hora, ¿qué hora es? Las tres y pico, ¿no? Por lo menos, ¿no? Las tres. Las tres, así que nada. Día finalizado y mañana más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!